La Primera Vez La Primera Vez Igual, igual como tú Con esa boquita Igual como tú Igual, igual, igual como tú Así de bonita Igual como tú Grupo Cessna No tengo palabras para descifrarte Que cuando te vi, mucho me gustaste Y a Dios le pedí a alguien como tú Que fuera bonita Igual como tú Hace mucho tiempo Andaba buscando Alguien como tú Tener a mi lado Y ahora que Dios cruzo nuestros caminos Por toda la vida Me quedo contigo Si a Dios le pedí a una mujer como tú Que fuera bonita Igual como tú Igual, igual, igual como tú Con esa boquita Igual como tú Igual, igual, igual como tú Así de bonita Igual, igual, igual como tú Con esa boquita Igual, 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 como tú Así de bonita Igual como tú